shalom aleichem brujim aboim bienvenidos siete años habían pasado desde que jacob llegó a harán a la casa de su tío labán y había trabajado con mucho esfuerzo mucho de nuevo pero todo ese esfuerzo valía la pena para casarse con rachel tenía un amor por rachel todo lo valía un día cuando jacob se fue a trabajar como lo hacía cotidianamente con su ganado se fue a trabajar a pastorear las ovejas labán hizo un encuentro con la gente del lugar así como algo secreto le dijo venga 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 quiero decirles algo sí 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 qué pasa labán ustedes acuerdan siete años atrás cuando teníamos que tapar el pozo de agua para que nadie nos saque el agua porque había poca agua y como después de eso ahora hay agua en abundancia que no para de salir sí sí me acuerdo sí como no voy a acordar como de acordar obvio bueno hagan memoria desde que vino jacob empezó a ver esa baja esa bendición y esa bendición que él trajo es con la cual nosotros también nos vimos beneficiados ahora bien jacob se va a casar con rachel mi hija y él se quiere ir de acá y si se va ya como de acá se va a la baja también alguien quiere que se vaya a la baja también no nadie yo tampoco yo tampoco ni yo nadie todo el mundo decía bueno escúchenme bien tengo una idea brillante una idea espectacular contanos por favor la van cuál es tu idea miren la noche del casamiento la noche de la jupá no voy a ponerle a rachel para que se case sino que voy a poner a su hermana lea en su lugar la mayor y cuando después ya como reclame que me hiciste la van me engañaste yo le voy a decir nosotros que no acostumbramos a entre a cazar a la hija más chica antes que a la más grande idea fabulosa idea genial espectaculares contentos guau vamos a tener más tiempo y a con más tiempo de bendición y la van los calla todos sé que es silencios bueno la van les digo así escúchenme yo necesito que todos me ayuden a guardar este secreto para eso me tienen que traer objetos objetos de valor como garantía de que nadie va a revelar este secreto yacob aceptan todos acepto 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 y así todos los hombres le iban trayendo a la van un candelabro una jarra de oro un collar cosas muy valiosas que la van iba guardando y está guardando y que hizo la van fue a los negocios de venta de comida compró comida para la fiesta verduras carnes vino y pagó con los objetos que le dejaron en garantía las personas dejarán a la noche de gran fiesta la gente comió la gente bebió la gente bailó al otro día la gente le va a reclamar a la van bueno la van devolvenos las garantías dice que garantías acaso no comieron acaso no tomaron acaso no la pasaron bien bueno no se quejen ah bueno dijeron vemos que no sólo a yacob lo engañaste sino que también a todos nosotros nos engañaste no en vano a vos te llaman la van a haram y la van el arameo que las mismas letras significan la van a haram y la van el engañador bueno hasta luego a mí